También es de una tal como hoy. Buenas tardes. El gobierno de Marcosas inundió por hacer justicia en contra de quienes cometen algún riesgo, sobre todo en contra de las mujeres agraviadas. Así como nadie debe encubrir a otro como este desconecto de los hechos del asesinato de tres policías ministeriales de Camacho. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Radio, Avenida 15 de Mayo, 2939, localidad general 60 pesos, informes 222-619-9046, regreso al teatro seguro, divertirse.com, invita. El secretario de salud, José Antonio Martínez García, publicó que prácticamente el 80% de las unidades donde hay nacimientos se practica el tamiz natural y se elabora para alcanzar su totalidad. El 80% de las unidades donde hay nacimientos se practica el tamiz neonatal. Sí, ya estamos implementando medidas para el interior del estado. Hay hospitales integrales que atienden partos, procesarias y en esos lugares. No lo estamos realizando, no falta un equipamiento para realizarlo, pero se está implementando para llegar a ese 100%. Hasta aquí la información. Le invito para que dentro de una hora escuche el resumen. Una de las noticias más importantes generadas este día. Y de las noticias más importantes generadas este día. ¡Suscríbete al canal! La venida 15 de mayo de 1939, Colonia, La Sala. 20 años de cero. La venida 18.3. Siempre la van a estar. La venida 89.3. Un concepto de 5 radio, comunicación efectiva. La venida 89.3. Nunca dudes de... ...me pido... ...que me quieras siempre. Y con eso, mi amor, me doy por mi sentido. Tú eres un rato que tengo en la vida. Y cuando estoy de mal, me sabes calmar con tu linda sonrisa. Y a mí me gustas tú, y la vida más que tú. Y cuando me dices, me llenaré. Y cuando su manejo, en la que me miras, me haces sentir la desistencia. Y yo te amo a mí, a nadie más que a ti. Tú eres el legal de lo que estás en la mano. Y yo te amo a mí, a nadie más que a ti. Tú eres el legal de lo que estás en la mano. Y yo te amo a ti, yo nadie más que a ti Y tú eres el mejor, no te puedo pedir Y no estoy con el mundo del cielo país Yo no te voy a lastimar Y yo te amo a ti, no hay nadie más que a ti Y tú eres el mejor, no te puedo pedir Contigo estoy con el mundo del cielo país Y yo no te voy a lastimar Y nunca dudé de más, porque jamás sentí algo que hubiera Y yo no te voy a lastimar Y tú eres el mejor, no te voy a lastimar Y tú eres el mejor, no te voy a lastimar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!